Bien, buen día chicos de segundo año de secundaria, el día de hoy 25 de noviembre vamos a realizar el tema de análisis combinatorio. ¿Está bien? Entonces ya estamos finalizando el mes de noviembre y ya estaremos ingresando al mes de diciembre y viene toda la ilusión de Navidad, ¿no? El compartir en familia más que todo. Y de ahí próximamente el año nuevo. A ver, ¿qué nos esperará el 2022? Espero que todo bueno y positivo para todos. ¿Está bien? Entonces, miren chicos, nosotros vamos a realizar el tema de análisis combinatorio. Como su mismo nombre indica, analizar combinaciones. ¿Está bien? Pero en este caso de análisis combinatorio, el tema es amplio, tiene un montón, un montón de partes o formulitos o variaciones que es respecto a los ordenamientos, a las combinaciones, todos los posibles cambios de ubicaciones o de prendas, etc. Pero antes de ello, también tenemos dos principios fundamentales que lo vamos a ver el día de hoy. Que viene a ser el principio de adición y el principio de multiplicación. ¡Ojo! Como su mismo nombre dice, adición y multiplicación. Quiere decir, va a haber eventos o sucesos que vas a tener que sumar, ¿no? Todos los casos posibles. Y en el caso de multiplicación, tendrás que multiplicar. ¿Está bien? Entonces, primero vamos a ver el principio de adición. ¡Ojo! Principio de adición. Que indica si un evento o suceso A ocurre de m maneras y otro evento de B ocurre de n maneras. Entonces, luego el número de ocurrencias, ¿no? A o B viene a ser la suma. M más n. Esto es en términos generales. ¿Está bien? Lo que indica aquí, un evento sucede, ocurre de una u otra manera, más no de ambas formas a la vez. O sea, bien es el uno o bien es el otro, uno de los dos. Pero se logra el objetivo, ¿no? No requiere que primero haga A y después haga B. No indica eso. ¿Está bien? Mira, dice, no suceden simultáneos. No operan los dos a la vez, solamente uno de ellos. ¿Está bien? Entonces, ejemplo, ejemplo. A ver, miren, dice, Víctor desea viajar de Lima a Piura. ¿Ya? Quiere viajar de Lima a Piura. ¿Ya? Y para viajar, a ver, jóvenes, ustedes pueden participar. Para viajar, ¿qué se requiere? ¿Cómo puedes viajar? Si quieres ir de Lima a Piura, ¿cómo viajas? ¿Por qué medio? Por avión. Por avión o por bus. O bus. O por bus. ¿Podrá ser vía marítima? Bueno, también puede ser. Lima tiene puerto. Piura también puede ser. Pero no hay, como el bus, ¿no? Que sea una empresa donde sí va a llevar a los pasajeros. No hay, ¿no? No hay. Solamente sería caso particular y todo. Y embarcaciones, eso. ¿No? Ahora, aquí dice, Víctor ya dispone de tres líneas aéreas. O sea, de diferentes nombres, ¿no? Tres líneas aéreas que van de Lima a Piura. Puede comprar pasajes o boletos en cualquiera de esos tres. O también en cinco líneas terrestres. O sea, hay cinco buses que van a Piura. Puede ser Olturza, Rodríguez, Cruz del Norte, Cabasa, Erick el Rojo. Bueno, no sé. Cualquiera de ellos. ¿Está bien? Pero tiene tres aéreas y cinco terrestres. Y la pregunta. ¿De cuántas? Acá tilde, chicos, ya. ¿De cuántas maneras diferentes puede realizar el viaje? ¿De cuántas maneras diferentes puede realizar el viaje? Chicos, si Víctor toma un avión, ¿llegará a Lima o llegará en algún otro lugar menos? Perdón. Cuando Víctor toma un avión, supongamos que las líneas aéreas sean A, B y C. Si toma la línea A, ¿llegará a Piura o llegará en otro lugar antes de Piura? ¿Qué dicen ustedes? Sí, va a llegar a Piura. Porque dice, si quiere viajar de Lima a Piura, dispone de tres líneas aéreas. Entonces, sí hay. Hay directo. Entonces, en este caso, chicos, al tomar un avión llega directo a Piura. O al tomar cualquiera de los buses llega directo a Piura. Entonces, los sucesos simplemente se van a sumar. Tres más cinco. ¿Qué viene a ser? Ocho. ¿Por qué se suma, profesora? Bueno, porque la finalidad es llegar a Piura. Y tanto, si tomas avión, llegas a Piura. Si tomas bus, también llegas a Piura. Por tal motivo, tres más cinco se suma y él viene a ser la respuesta ocho. De ocho maneras diferentes puede viajar Víctor para que llegue a Piura. A eso se refiere. Ocho maneras diferentes. ¿Por qué ocho maneras diferentes? Porque tanto las líneas aéreas o las líneas terrestres tienen diferente servicio en algunas cositas. A eso nada más se refiere. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Queda claro ahí? También saben dónde lo vamos a ver en un ejemplo? Por ejemplo, en el calzado. Por ejemplo, los que son calzados son zapatos, son zapatillas, son sandalias, son tacones, son botines. Eso también viene a ser elementos del mismo suceso. Por ejemplo, ¿qué pasa si dicen, a ver, la Miss Judith tiene dos zapatillas, ya, dos pares de zapatillas y cinco pares de valerinas? ¿De cuántas maneras diferentes podrá calzar la Miss Judith? ¿Cómo sería eso? A ver, joven. ¿Quién interviene? ¿Cuálquiera? Miss, podría repetir. Ya, vuelvo a indicar, ¿ya? La Miss Judith dispone o tiene dos pares de zapatillas diferentes. Y cinco pares de valerinas. La pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes podrá calzar la Miss Judith? ¿De cuántas maneras diferentes podré mostrar mis piecitos con diferente calzado? Con diferente calzado. Diez me dice por ahí. ¿Por qué diez? Lo multipliqué. Multiplicó dos por cinco, diez. Dígame, ¿yo puedo usar una valerina y una zapatilla en un pie? En el derecho una valerina y en el izquierdo una zapatilla, ¿sí? Entonces siete, mi. Entonces siete, claro. Porque los dos elementos, tanto zapatilla y valerina, tienen la misma función. Cubrir el pie. Tienen la misma característica, que son calzados. Que son calzados. Entonces yo no puedo combinar. Profesora, ¿cómo no se puede combinar? Yo puedo ponerme una valerina y una zapatilla. Claro, puede haber alguna excepción que puede ser. Pero lo habitual, lo normal es que uses el mismo calzado, ¿no? Bien las valerinas, bien los zapatos. Ojo, ¿no? No hay que ir en casos extremos. Ahora, ¿cuándo se combinaría? ¿Qué pasa si me hubieran dicho zapatos y medias? Ah, ahí sí es diferente. Yo puedo usar medias y zapatos a la vez. ¿No? O puedes usar, en el caso que dije el ejemplo, puedo usar mi valerina y mi zapatilla a la vez. No, ¿verdad? No. Por tal motivo, ahí se suma, ¿no? Y sería la respuesta, como indicó tu compañero, sería siete. ¿Va bien? Listo. Entonces, por ahí vamos ingresando al principio aditivo. Ya con los ejemplos se van a dar cuenta mejor, ¿ya? Ahora vamos a ver el principio multiplicativo, ¿ya? ¿Cómo dice? Multiplicación. En este caso, los eventos tanto A y B ocurren de maneras diferentes. Por ejemplo, A de N, maneras diferentes, y B de M, maneras diferentes. Y cuando usted pide la ocurrencia de A y B, simplemente es la multiplicación, M por N o N por M, ¿está bien? Entonces, acá, lo que indica, los eventos o sucesos ocurren una a continuación del otro, originando un suceso compuesto. ¿Está bien? Ejemplo. Miren acá, ejemplo. Supongamos que voy a una fiesta y me encuentro con tres amigos. Manuel, Wilfredo y Marco, ¿ya? Y además, nos encontramos cuatro amigas. Sintia, Abigail, Geraldine y Susana. Pregunta. ¿De cuántas maneras se puede bailar en dicha fiesta? Bueno, chicos, lo habitual, ¿no? Recuerden siempre este tipo de problemas es lo habitual. Cuando se va a bailar a una fiesta, se baila en parejas. Quiere decir, un varón y una mujer. Claro, de nuevo viene. Por ahí, algunos estarán diciendo, profesora, pero si ha visto que también pueden bailar entre varones o entre mujeres, profesora. Esos casos son excepciones. Son ya, no, eso no se considera. En los problemas matemáticos en pareja o se puede bailar lo considera en parejas. Un varón y una mujer. ¿Está bien? Entonces vamos a ver las maneras diferentes. Miren por aquí, en grafiquitos, ¿ah? Amigos son tres, Manuel, Wilfredo y Marco. Son tres varones y hay cuatro mujeres, ¿ya? Pero se baila en pareja en dicha fiesta. Miren acá, supongamos que aquí se encuentre Cintia. Mira, ¿ves? Todo contenta. Cintia puede bailar con Manuel o con Wilfredo o con Marco. Y observamos de cuántas maneras diferentes se puede bailar ahora. De tres. Hay tres parejas diferentes. Cintia con Manuel, Cintia con Wilfredo y Cintia con Marco. Aquí ya hay tres maneras. Vamos al otro. Abigail. Igual modo Abigail. Abigail puede bailar con Manuel o Wilfredo o Marco. ¿Cuántas formas hay aquí? ¿Cuántas maneras? Tres maneras. Lo mismo va a pasar con Yeraldi, que puede bailar con cualquiera de los tres varoncitos. Y lo mismo puede pasar con Susana. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que cada chica puede bailar con cualquiera de los amiguitos, con cualquiera de los varoncitos. Igual modo que cualquier varoncito puede bailar con cualquiera de las chicas o de las señoritas. ¿No? Ahora, ¿cuántas maneras diferentes se puede bailar? Simplemente, vemos acá, tres, 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 tres. Ustedes han podido sumar, sale doce. O simplemente aplicamos el principio de multiplicación, que es multiplicar la cantidad de varones con la cantidad de mujeres. ¿No? Tres por cuatro viene a ser doce. Doce maneras diferentes. Doce formas de presentar parejas de baile. ¿Está bien? Claro, en el momento, en el instante, solamente bailarán tres parejas, ¿no? Porque faltaría uno, ¿no? Una chica siempre se va a quedar todavía sentadita en la banca. Y de ahí puede alternar. ¿Está bien? ¿Quedó claro aquí, jóvenes? ¿Quedó claro por qué se multiplica también? Porque varones son diferentes con mujeres, son de diferente género, ¿no? También. Entonces, vamos a ver problema número uno. El número uno, por favor, Soka, ¿puede realizar la lectura? ¿Soka? Maylen, ¿puede leer el número uno, por favor? Maylen, ¿no me escuchan? Leonel. Leonel, por favor, lea el número uno. Yo me sé, Lule. Para viajar de Lima a Piura, tengo tres líneas diferentes. Aéreas, diez empresas de transporte terrestre y dos líneas marítimas. ¿De cuántas maneras distintas se puede ir de Lima a Piura? Muy bien. Leonel, creo que ahí está la respuesta. Es parecido al ejemplo. ¿Qué tendrá que realizar? ¿Qué principio? Solamente tenemos dos principios. Aditivo y multiplicativo. Aditivo. Aditivo, muy bien. Entonces, ¿cómo será la solución de este problemita? ¿Tres? Más diez, más dos. Más diez y más dos. ¿Cuánto es eso? Quince. Quince, listo. Esa es mi respuesta. Nada más. Nada más. ¿Quedó claro? Jesús, ¿quedó claro? Sí, mis. Ya. Entonces, mira, líneas aéreas, terrestre y marítimas son diferentes. Se pueden sumar. No hay problema. No. Pero, ¿por qué se suman? Porque se va directo a Piura, cada uno de ellos. Ahora, el número dos. Por favor, lea Darwin. ¿Quién es? Lectura del dos. María tiene seis blusas, ocho pantalones y cuatro pares de zapatos. Todas sus prendas son diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá vestir María? Muy bien. Mira, si ustedes pueden observar, tanto las blusas, los pantalones y los zapatos los pueden usar en simultáneo. Si no, no. Pueden usar una blusa, un pantalón y un par de zapatos. O sea, ocurren en simultáneo. Por tal motivo, se va a aplicar el principio de... A ver, ¿qué principio se va a aplicar en el número dos? Principio de... Multiplicación. Multiplicación o el principio multiplicativo. Entonces, tengo que multiplicar, ¿no? Aquí, ojo, me indica el problema que todos son diferentes. Si hubiera algunas prendas que se repiten porque suele pasar, ¿no? Puede ser que les gustó tanto un modelo de blusa y se compra... Se compra, perdón, se compra dos de ellas o tres de ellas. Se les va a considerar una vez. ¿Cuándo se repite? ¿Ya? Pero ya vamos a ver en el problemita. Entonces, acá tenemos que multiplicar seis. A ver. Seis por ocho y por cuatro. ¿Cuánto resulta, jóvenes? 192. 192. Los demás, ¿de acuerdo? Sí, 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 está bien. Sí, está bien. Entonces, 192 maneras diferentes. Entonces, 192 maneras. Miren, miren, con seis blusas, ocho pantalones y cuatro pares de zapatos, tiene 192 maneras diferentes de vestir. O sea, 192 días que tú puedes presentar un outfit diferente, ¿no? Ahorita lo conocen como outfit, ¿no? En este caso, claro, acá no está estudiado, no se está viendo que si combina el otro. Se está suponiendo que tanto las blusas, los colores o los modelos son combinables con cualquiera de los ocho pantalones y también con los cuatro pares de zapatos, ¿no? Son combinados. Bien, entonces, puede ser incluso que tengan el mismo color, pero los diseños son diferentes, ¿no? Y es válido, se combina. ¿Ya? Entonces, habrá también algunos que no te pueden preguntar de cuántas maneras diferentes se podrá vestir María, si no te puede realizar la pregunta. Mira, ¿a partir de qué día María duplicará la combinación de prendas? O sea, duplicará un outfit, un outfit que se repita. Entonces, mi respuesta sería, yo voy a tener como una blusa, la blusa 1, voy a usarlo con el pantalón 1, con el zapato 1. Puedo usar también la blusa 1, con el pantalón 1 y el zapato 2. Ya son dos maneras diferentes de vestir, basta que el par de zapatos sea diferente, ¿ya? Entonces, yo tengo 192 días que voy a usar una combinación de prendas diferente, ¿ya? Ya sabes, si la blusa es de otro color, ya es diferente. O el zapato son de otros colores, otros modelos, ya es diferente. La combinación es diferente. Entonces, ¿a partir de qué día se va a duplicar? A partir del día 193. Porque hasta el 192 todos van a ser combinados. Al menos uno de los elementos va a ser diferente. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron ese caso? Sí. ¿Sí? A partir del 193. Ojo, ¿verdad? El 194, profesora, claro, también el 194 va a duplicar lo que ya se vistió en el segundo día, o en el quinto día, cualquiera de los días anteriores. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos en el número 3. Número 3, por favor, realice la lectura James. James Ortiz. ¿Sí, Miss? Lea, por favor, en el gráfico de cuántas maneras se puede ir de A a C sin pasar dos veces por el mismo lugar. Muy bien, dice en el gráfico de cuántas maneras se puede ir de A a C sin pasar dos veces por el mismo lugar. Miren, esto de aquí, estas líneas indican los caminos. Mira, para ir de A a B puedo usar este camino y para ir de B a C puedo usar también este camino. Hay una manera. Mira, también puedo ir de A a B por este camino y usar el segundo camino de B a C, va de dos maneras. Y así sucesivamente. Además, mira, además, también hay caminos directos para ir de A a C. Mira, de A puedo ir tanto por aquí arriba, tomo un atajo, voy por los cerritos, qué sé yo, y por aquí abajo también, voy por los arbustos, llego directo. Pero acá dice sin pasar dos veces por el mismo lugar. Bueno, si yo observo aquí, me voy a pasar dos veces por el mismo lugar, entonces yo tengo que colocar los caminos. Vamos, primero, vamos aquí y observamos. ¿Cuántos caminos hay para ir de A a B? Mira, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así que coloco cinco. Mira, cinco. ¿Cuántos caminos hay para ir de B a C? Uno, dos, tres, cuatro, por cuatro. ¿Está bien? Ojo, estoy combinando de las rutas intermedias, porque hay un intermedio, hay una ciudad intermedia, B. ¿Está bien? Para ir de A a B hay cinco caminos, para ir de B a C hay cuatro. Entonces tengo que multiplicar cinco por cuatro. Pero voy a sumarle algo. ¿Cuál? Los caminos directos, porque este camino, el que está arriba y el que está debajo, no llegan al punto B, sino van directos. Entonces, como van directos, solamente se les suma la cantidad de ellos. Son uno y dos. O sea, más dos. Bien, realizamos la operación. Cinco por cuatro, veinte y más dos, viene a ser veintidós. Entonces mi respuesta viene a ser veintidós maneras diferentes. Esa sería la solución. ¿Está bien? ¿Quedó claro ahí? A ver qué me dice Soka, Soka. ¿Quedó claro? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió, Yoselin? Sí, sí, Miss. No entendí. No entendí. A ver, ¿qué parte no entendiste? Dime, dime. Quiero, quiero ver que me digas de dónde sale tal, dígame. ¿De dónde sale cinco y cuatro? Ah, hay cinco y cuatro. Mira, de A a B, de A a B, ¿cuántas líneas hay? Cinco. Por eso coloqué cinco. De B a C hay cuatro. Por eso coloqué cuatro. Y este dos son los caminos directos. Mira, uno y dos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, Miss. Ya, la operación ya entendiste, ¿no? Mira, los dos. Las dos maneras directas son dos, dígame. Las dos maneras directas. Mira, de acá. Este camino. Este es uno. Y este es dos. Ya está. Por eso lo sumo dos. Por eso lo sumo dos. ¿Ya? En cambio, si estas líneas llegarían a B, yo tendría que considerarlo aquí en vez del cinco, ¿no? Serían ya seis. ¿Ya? Cuando son directas, se les suma nada más. Al final, luego de aplicar la multiplicación, sí hay intermedio, ¿no? Intermedio viene a ser B. ¿Ya? Pero si el problema indicaría, a ver, ¿de cuántas maneras puedo ir de A a C pasando por B? ¿Ya? Si dice pasando por B, entonces los caminos directos no los voy a considerar. Y si no los voy a considerar, mi respuesta solamente sería veinte. Veinte maneras diferentes. ¿Por qué? Si la pregunta fuera, ¿de cuántas maneras se puede ir de A a C pasando por B? Ya pasando por B. Entonces multiplicaría cinco por cuatro. Veinte. ¿Por qué no voy a considerar los caminos directos? Porque, mira, este camino directo no llega a B. No llega a B. Se va directo a C. Ni el de aquí abajo. Por tal motivo, no se suman estas. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora el número cuatro. Ve el número cuatro, por favor, lea a José, José Fernando. Para el desayuno se tiene cuatro distintos panes. Tres tipos de infusión y mermelada, miel, mantequilla y queso para acompañar al pan. ¿De cuántas maneras diferentes se puede saborear un desayuno con una infusión y su respectivo pan acompañado? Muy bien. Mira, hay cuatro distintos panes. Te dice que son distintos. Ya puede ser el francés, el chabat, el de yema, el baguette, guaguete, ya. Van cuatro. Tres tipos de infusión. Puede ser té, anís, manzanilla, ya, cualquiera. Y de acompañamiento para el pan hay mermelada, miel, mantequilla y queso. Entonces tú vas a solicitar, ¿no? De repente quieres, a ver, un pan francés con mantequilla y tu manzanilla. Eso sería un desayuno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué principio voy a aplicar aquí en el número cuatro? Principio aditivo. Multiplicación. Multiplicativo. Muy bien. Correcto. Porque se van a usar todos a la vez. No voy a pedir mi infusión. Voy a pedir mi pan con su respectivo acompañante. ¿No? Entonces, por tal motivo, se multiplica. Multiplicamos, entonces, cuatro por tres. ¿Y por cuánto? ¿Por, por, por cuánto? Cuatro por tres. Cuatro por tres. Cuatro por tres y por, porque son cuatro panes, tres infusiones y faltan los acompañamientos del pan. ¿Qué son mermelada? Por tres. Miel. No, por cuatro. Cuatro. Y queso. Cuatro. Mira, te trata de confundir, ¿no? De repente veo cuatro y tres. Nada más, multiplico esos dos, profesora. Es doce. No te apresures. El otro te está indicando uno por uno. Entonces, tú tienes que contar cuántos diferentes hay. Veo que es cuatro. Entonces, multiplico por cuatro. ¿No? Entonces, cuatro por tres y por cuatro, ¿cuánto resulta? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho maneras diferentes. Correcto. Hasta ahí todo bien. ¿Alguna pregunta? No, a mí sí está claro. Está claro. Abre el número cinco, por favor. El número cinco. Alarcón, lea el número cinco, por favor. ¿Alarcón? Sí, Luis. Lea el cinco, por favor. César tiene ocho camisas, tres polos, cuatro pantalones, tres shorts y cinco pares de zapatos y seis pares de zapatillas. Todas las prendas diferentes. ¿De cuántas maneras podrá vestirse? Muy bien. A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Qué principio voy a aplicar? A ver, ¿qué me dicen? Multiplicar. Multiplicar. No, multiplicar. ¿Quiénes multiplico? A ver, ¿quiénes? El ocho, el tres, el cuatro, el tres, el cinco, el seis. Y seis. Pero voy a volver a realizar la lectura. César tiene ocho camisas. Ya, camisas. Tres polos. Cuatro pantalones. Tres shorts. Cinco pares de zapatos. Y seis pares de zapatillas. Todas las prendas diferentes. ¿De cuántas maneras podrá vestirse? A ver, ¿qué indican? ¿No creen que se van a realizar los dos principios? Sí, puedo realizar los dos principios. Porque camisas y polos tienen la misma función o no? Sí, ¿no? Tienen la misma función. Cubre la parte superior. Pantalones y shorts también. Claro. Patalones y shorts también. ¿No? Y zapatos con zapatillas también. Entonces, lo que voy a realizar es simplemente agruparlos. Primero voy a agrupar. Primero voy a aplicar el principio. Aditivo. ¿No? El principio aditivo. Entonces, primero voy a sumar con respecto a los polos o la parte superior, que es ocho más tres. Es once. Luego, pantalones y shorts. Pantalones y shorts son cuatro y tres. Que será siete. Y los calzados, ¿no? Los calzados, que son cinco y seis. Cinco más seis. Once. Listo. Entonces, ya llegué aquí. ¿Qué viene a ser el primero? Camisas. Camisas o polos. ¿Ya? Camisas, coloco. O polos. ¿Ya? En el siete viene a ser pantalones. Mejor coloco aquí. Pantalones. O shorts. ¿Ya? Y el otro puede agrupar calzado, ¿no? Calzados. Calzados. Listo. Ya está. Ahora, lo que voy a aplicar ya viene a ser el principio multiplicativo. ¿No? Multiplicativo. ¿En dónde voy a multiplicar simplemente todos los resultados? ¿No? Voy a multiplicar el once. ¿Por cuánto, jóvenes? A ver, me dictan. Once por siete y por... Por siete. Siete y once. Once nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto? A mí salió ochocientos cuarenta y siete. Ochocientos cuarenta y siete. Los demás, ¿correcto? M. ¿Sí? Listo. Y esa viene a ser mi respuesta. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Mira, me ha tratado de confundir, o sea, de emocionarme y multiplicar todos los valores. ¿No? Y si hubiera multiplicado ocho por tres, por cuatro, por tres, por cinco, por seis, realmente la combinación o la cantidad hubiera sido diferente. Pero el cual ese hubiera sido erróneo, porque solamente tendremos ochocientos cuarenta y siete maneras de vestir de manera diferente. ¿No? Entonces, por ahí, jóvenes, ustedes de repente tienen más de ocho camisas, más de tres polos, más de cuatro pantalones, más de tres shorts, más de cinco zapatos, más de seis zapatillas. Y ya se dan cuenta de cuántas maneras diferentes pueden vestir, ¿no? Ochocientos cuarenta y siete en este caso. Y ustedes quizás más, más de mil. ¿No? Bien, jóvenes, ¿está claro ahí? Sí, ¿alguna pregunta? Sí, mí está claro. No. A ver, entonces. Araceli, ayúdenme en la lectura del seis. Ok, mi. Juana tiene en su ropero tres blusas, cinco minifaldas, cuatro pantalones, seis pares de zapatillas, todas las preguntas diferentes. ¿De cuántas maneras puede vestirse para salir con sus amigos? Acá, a veces, prendas, chicos, disculpen. Todas las prendas diferentes. ¿Ya? Ahí, revise. Dice, pregúntase prendas. Muy bien, entonces, dice, ¿de cuántas maneras diferentes puede vestirse para salir con sus amigos? Creo que va a ser parecido al anterior, ¿no? Porque he visto que se están duplicando, este, minifaldas con, con pantalones, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el principio aditivo. En el caso de las blusas, no hay con nadie más, así que lo quitamos. Pero en el caso de las minifaldas, sí, ¿no? Minifaldas. Pásame. Minifaldas con pantalones. ¿Ya? Pantalones. Bien, minifaldas son cinco. Y pantalones vienen a ser cuatro. ¿Ya? Entonces, en este caso son nueve. Nueve con respecto a cubrir la parte inferior del cuerpo, ¿no? Calzados. No hay nada. En el calzado solamente tiene zapatillas. Bien, y el principio multiplicativo sería tres, ¿no? Las blusas. Tres. Por, bueno, minifaldas y pantalones, sería nueve. Por nueve. Y por seis, que vienen a ser calzados. ¿No? Listo. ¿Y cuánto es ese producto, jóvenes? 162. 162. Así. ¿No? Entonces, 162 maneras. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro por ahí? A ver. ¿Araceli? ¿Está bien? Sí, mis. Quedó. Sí, mis. Quedó claro. Entonces, bien. Vamos a ver el otro. El número siete. A ver, número siete. A ver, lea en este caso. Coronel. Lectura del siete. Coronel. Avanzamos con Jason. Jason, lectura del siete. Ah, ya. Coronel, lea el siete, por favor. Sí, Beatriz, tiene tres blusas de diferente color y cuatro faldas diferentes. ¿De cuántas maneras se puede vestir si la falda roja va siempre con la blusa amarilla? Ah, ya. Ahora viene una excepción, ¿no? Acá tiene la particularidad de que solamente va a combinar su falda roja con su blusa amarilla. ¿Está bien? Entonces, volvemos a realizar la lectura. Si Beatriz tiene tres blusas de diferente color y cuatro faldas diferentes, ¿de cuántas maneras se puede vestir si la falda, bueno, acá dice falda, ¿no? Falda roja va siempre con la blusa amarilla. Entonces, para ello, a ver, voy a traerme blusitas, una de ellas que sea amarilla, ¿no? A ver, voy a traer blusas. ¿De qué colores podemos tener? A ver, chicos. Roja, ¿no? Roja y azul hay que colocar. A ver. A ver, un segundito. Blusas. Bien, entonces vamos a colocar percán. Ahorita estoy buscando modelitos diseños para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Acá va uno. A ver, acá va uno. Ahí estaba una blusita. ¿Ya? Son tres, ¿ah? Y de ellos hay una amarilla. Tengo que escoger una amarilla. A ver. No veo amarilla. ¿Ya? Va otra blusita. Y acá hay una amarilla. Justo. Bueno, parece mostaza, pero. Pero no vamos a considerar amarilla, ¿ya? Ya. Ahí está. Ahí está. Tres blusas de diferente color. Ahí está. Incluso vemos diferente diseño, ¿no? Y cuatro faldas diferentes. Pero las faldas tienen que haber al menos una roja, ¿ya? A ver, vamos a ver. Falda roja. Y vamos a considerar la clásica. Que tenemos la falda negra. Una clásica. Una falda. Una verde, ¿ya? Una verde. Por ahí un arco. A ver. Falita roja. Una verde con flores. A ver. Ya. Acá hay una falita. Falta roja. Una verde con flores. Menos. Ah, ya. Por ahí. Menos. A ver. Ya. Ahí está. Listo. Ya. Estoy colocando aquí los elementos. Tanto las blusas como las faldas. Ahí está. Blusas y faldas. ¿Ya? Entonces acá están sus prendas de Beatriz. ¿Ya? Tres blusas de diferente color. Y cuatro. Ah, cuatro faldas. Me falta una. Ya tengo negro, verde. A ver. Una azulita. O una de jean que hay por acá. Bueno. Eso de acá. Eso de acá. Ya. A ver. Ya. Aquí está. Aquí está. Listo. Ya. Acá voy a colocar. Ahí está. Y cuatro faldas diferentes. ¿De cuánta manera se puede vestir si la falda roja va siempre con la blusa amarilla? Ojo. Esta roja siempre va a ir con la blusa amarilla. ¿Está bien? Quiere decir que la roja no podrá ir con la azul, no podrá ir con la falo rosa o la rosada. ¿Está bien? La falda roja siempre va con la blusa amarilla. Ya. Entonces vamos a hacer una excepción. Pero no me dicen nada con respecto a la blusa amarilla. Solo que esta roja va con la amarilla. Pero la amarilla puede ir con esta falda. ¿Ya? Puede ir con la negrita. Y puede ir con la verde. ¿Sí? Como ustedes están observando. Y también puede ir con la roja. Entonces, a ver. ¿Qué vamos a realizar? Mira, hay una excepción. ¿Qué vamos a realizar? Voy a copiar esta de aquí. ¿Ya? Y vamos a colocarla. A ver. Como dice que la roja solamente puede ir con la amarilla. La vamos a hacer a un costadito. ¿Ya? Vamos a colocarle un costadito. Vamos a colocarle un marquito también. A ver. Para poder diferenciar. Ya. Ahí. Roja solamente con la amarilla. Pero la amarilla sí puede vestirse con las otras. Con las otras faldas. Entonces, mira. Como le hemos apartado un costadito. Hay una excepción para días especiales. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar la cantidad de blusas que hay. Que viene a ser tres. Por la cantidad de faldas que no hay ninguna excepción o particularidad. ¿Qué viene a ser tres? Lo tiene ya. ¿Ya? Y al final lo sumo uno. ¿Por qué? Porque esta faldita solamente se va a combinar una vez con esta blusita amarilla. Esta falda no va a combinar con el azul ni el palo rosa. Solamente con la amarilla. Entonces, es más uno. Más una combinación. Así. ¿Listo? ¿Y cuánta sería mi respuesta en este caso? Mi respuesta sería diez maneras. Diez maneras diferentes. A ver. ¿Quedó claro? A ver. Consulten. ¿Quedó claro? ¿Por qué estoy multiplicando tres por tres? Vuelvo a mencionar. ¿No? Solamente me dice de cuánta manera se puede vestir si la falda roja va siempre con la blusa amarilla. Ojo, la roja solamente va con la amarilla. Pero no me dice nada de la amarilla. Así que la amarilla también se puede combinar con las otras prendas. ¿No? Por tal motivo, tres por tres y después más uno. Porque es una combinación de la amarilla con el rojo. Ya está. Y el diez viene a ser mi respuesta. ¿Ok? A ver, veamos el número ocho. A ver, el número ocho, por favor. Lea en este caso. A ver. Jason. A ver. Jason, lea el número ocho. Abono. Lea el ocho. No se encuentra. Jennifer, por favor, lea el ocho. Jennifer, lea el ocho. Miss, Miss. Lea el ocho, por favor. Lucha tiene seis polos diferentes y cuatro pantalones también diferentes. ¿De cuántas maneras podrá vestirse si el polo azul va siempre con el pantalón celeste? ¿De cuántas maneras podrá vestirse si el polo azul va siempre con el pantalón celeste? Ya, es parecido. Dice que el polo va con un pantalón. Ya, solamente el polo, ¿ah? Dice el polo azul va siempre con el pantalón celeste. Solamente el polo azul. Quiere decir que el pantalón sí se puede combinar con los otros, ¿no? Entonces, a ver, voy a... ¿Hago con gráficos o ya sale la solución? A ver, ¿cómo sería la solución en este caso? El anterior, mira acá el anterior. Como era de la falda roja, quitaba una faldita y simplemente le subaba una combinación. En este caso, en este caso, es el polito. Quitamos un polito. ¿Cuántos polos hay? Hay seis. Quitamos un polito. Cinco. Quitamos el polito azul porque ese solamente va a ir con el pantalón celeste. Veintiuno mismo. Y los pantalones sí se mantienen, ¿no? Y al final le sumamos uno. Y sería veintiuno. Correcto. ¿Quién fue el que me dijo veintiuno, Darwin? ¿No? Sí. Ajá, quedó claro. Ahí está bien. Es correcta la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué, profesora, veintiuno? Porque separó el polito azul, ¿ya? Porque el polito azul solamente va a ir con el pantalón celeste y sería una combinación. Y el resto de los polos, los cinco polos y los cuatro pantalones sí se pueden combinar. Por eso es cinco por cuatro más uno. Veintiún maneras diferentes de vestirse. ¿Listo? Nada más. A ver, el número nueve. Ah, el número nueve. Miren, dice, con las cifras uno, dos, tres, cinco, seis, siete y nueve, ¿cuántos números diferentes de cuatro cifras se puede formar? Dice, ¿cuántos números diferentes de cuatro cifras se puede formar? Bien, entonces, miren, voy a colocar acá, me piden números de cuatro cifras, entonces voy a colocar aquí un numeral, ¿ya? Una representación que viene a ser A, B, C, y D. A, B, C, y D. ¿Ya? Es la representación de un numeral de cuatro cifras. Como te piden de cifras diferentes, supongamos que primero coloco el 1, ¿ya? Si el 1 coloco en lugar de A, ¿ya? Miren, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Para colocar en el valor de A, ¿cuántas opciones hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete opciones. Hay siete opciones. Pero si el A tomara el valor de 1, B, ya el 1 ya no lo puede tomar el B, porque deben ser las cifras diferentes. B solamente tendría, mira, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8, tendría solamente seis opciones. ¿Está bien? Y supongamos que el B tome el valor de 5, ¿ya? C, ¿cuántas opciones o cuántos valores podría tomar C? C, sabiendo que C ya no puede ser 1 ni 5. C podrá ser 2, podrá ser 3, podrá ser 6, 7 o 9. O sea, cinco valores. Te das cuenta que el A al inicio tenía siete valores. Una vez que tenga un valor, el B tiene seis valores. Una vez que ya tiene un valor A y B, el C tiene cinco valores, ¿ya? Y si el C tiene cinco valores, una vez que escoja un valor, el D, ¿cuántos valores tendrá? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuántos valores tendrá? Simplemente cuatro. Entonces, nada más aquí vamos a tener que multiplicar. El A, el A, ¿cuántos valores tiene? ¿Cuántas opciones, chicos? Siete, ¿no? Siete. El B, ¿cuántas opciones, cuántos valores puede tener? Seis. El C, cinco. Y el D, cuatro. Y multiplicamos nada más. ¿Cuánto es mi respuesta, jóvenes? A ver, dígame. ¿Cuánto es la respuesta? Ochocientos cuarenta. Ochocientos cuarenta. ¿Los demás conforme? A ver, comprueben. Sí, mis. Sí, mis, está bien. Ya está. ¿Me entendieron, no? Cada vez que te indica, cuando tengo cifras diferentes, aquí, diferentes, y te pregunto, ¿cuántos números diferentes de cuatro cifras se pueden formar? Simplemente multiplico la cantidad, cuento cuántas opciones puede tener, siete, y de ahí multiplico, disminuyendo en uno. Siete por seis, por cinco, por cuatro, y ya. Si son de cuatro. Si fuera solamente de tres cifras, multiplicaría siete por seis y por cinco. ¿Ya? Listo. Y esa viene a ser mi respuesta. Ochocientos cuarenta números diferentes. Números diferentes. Ya. A ver, vamos a ver el número, ¿qué? Ochocientos. Diez, ya. Número diez. A ver, lea, por favor, en este caso, Jesús. Con respecto al siguiente gráfico, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ir de A a C, pasando por B, sin retroceder? Ay, ya está. Yo les indiqué, entonces. ¿Cómo sería la solución? A ver, ¿qué tengo que colocar? ¿Cómo es, a ver, chicos? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Alejandra, ¿cómo será? A ver, Alejandra. ¿Cómo será la solución del diez? A ver, Alejandra. ¿Dónde está? Alejandra, no te escucho. Andrea, ¿cómo será en el número diez? Dice, mira, acá tengo los caminitos, perro. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ir de A a C, pasando por B y sin retroceder? Solamente de ida, de ida, no regresa. ¿Cómo se puede realizar? ¿Cómo se realiza, jóvenes? A ver, ¿quién? ¿Quién me dice? ¿Puede levantar la manito? ¿Nadie? ¿Qué pasó? Ángelo. Miss. ¿Tienes la solución? A ver, ¿qué crees tú? ¿Cómo se puede resolver el diez? Simplemente se multiplica la cantidad de caminos. De A a B, ¿cuántos caminos hay? Cuatro. De B a C, ¿cuántos caminos hay? Cinco. Entonces, mi solución viene a ser cuatro por cinco. Nada más. Entonces, voy a colocar acá cuatro por cinco. ¿Qué viene a ser veinte? Veinte maneras diferentes. Ya está. Nada más. Nada más. ¿Quedó claro? Mira, solamente era eso. ¿Por qué no han podido responder? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Nada más es eso. Veinte maneras diferentes. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Quedó claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no participaron en la solución del diez? ¿Qué duda tenían? Comenten, a ver. Jesús, ¿tenías alguna duda? Compartan, comenten, porque para ver este... ¿Cómo? Algo. ¿Qué te hizo dudar? ¿Qué te hizo dudar? En la pregunta... Si lo veas, si se sumaba o se multiplicaba. Ah, no. Cuando es eso, cuando hay un intermedio, se multiplica nada más. Así. Cada vez que vean este tipo de gráficos, se multiplica. Recuerden. Si hay camino directo, directo, ahí sí se suma. Pero, pero, la pregunta dice, ¿de cuánta manera diferente se puede ir de A, C, pasando por B? O sea, los caminos directos no los vas a sumar, porque necesariamente tienes que pasar por B. ¿Está bien? Listo. Bien, entonces, acá tenemos una pequeña práctica calificada. ¿Ya? Cuatro ejercicios. ¿Ya? Miren, en el gráfico 3 pueden observar acá, el camino será 1, 2. ¿Ya? En el circulito 1 y 2. ¿Está bien? Aquí también podemos ver el camino 1 y 2. Acá también 1 y 2. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? Y esto sería todo por hoy, jóvenes.